El pasado 5 de marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, abrió sus puertas el Jardín Los Valijitas, una iniciativa educativa de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. El Jardincito, ubicado en 25 de mayo de 2018, ofrece como propuesta principal una educación en valores, en un marco de cariño y amor que diariamente brindan su directora María Laura, a quien acompañan docentes formadas para el nivel inicial. Expresión corporal, música, además de educación plástica y física, se suman a la propuesta del Jardín Los Valijitas, que cuenta con tres alitas equipadas para todas las necesidades de jardineritos de 3 y 4 años. Si bien es una iniciativa de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica y los cupos son limitados, el jardín está abierto a toda la comunidad y les espera con los brazos abiertos para empezar con mucho amor el ciclo lectivo 2014.